¡Pim, pim, pim! Bueno, estoy aquí probando a ver si se está transmitiendo O sea que, bueno, pues todavía quedan unos minutos Vamos a ver cómo es esta aventura de retransmitir en vivo Soy Ana Merino y bueno, estoy aquí pasando la tarde con todos los que me quieran acompañar y os voy a estar contando algunas cosas voy a estar respondiendo a las posibles preguntas y dándoos algunas pistas de mi novela el mapa de los afectos y de cómo surgió y de cómo me relaciono con la literatura y por qué me gusta escribir y todas esas cosas Entonces, bueno, pues estoy encantada La cita es dentro de seis minutos pero bueno, ya estoy probando este sistema y bueno, en un ratín pues daremos paso a las preguntas si tenéis alguna pregunta algún comentario que queráis hacer pues por lo visto lo escribís en la parte de abajo y bueno, y lo podré leer Me he puesto además unas lentillas que tengo estupendas que son lentes de contacto que sirven para ver de lejos y de cerca Entonces, estoy encantada porque he sido toda mi vida miope Soy una gran miope ¿Y qué me ha pasado? Pues que con los años me he vuelto también una señora de vista cansada Entonces, mi lucha con dos pares de gafas y luego están esas gafas que tienen la doble visión Pues resulta que en una de las veces que fui al oculista me dijeron que existen también un tipo de lentillas que te permite ver de cerca y ver de lejos y me las he puesto Chan, chan Entonces, bueno Estoy muy contenta de estar aquí y de estar en vivo y en directo con esta instalación que he hecho he puesto el móvil encima del ordenador y bueno y estoy mirando a la cámara con una gran sonrisa porque os agradezco muchísimo que estéis aquí que estéis llegando para acompañarme este rato y bueno a ver si si esta hora que os voy a estar contando cositas de la novela pues os entretiene os hace pasar una tarde agradable que eso es importante tener a alguien que os cuente cosas y que os haga sentir bien estoy en Madrid estoy haciéndolo desde Madrid normalmente vivo en Estados Unidos en Iowa City pero coincidió todo esto ha coincidido con mi tour por España y me quedé en el momento que vi lo que estaba pasando pues me quedé aislada que es lo que hemos hecho todos había que quedarse aislado lo ideal era poder buscar un lugar y quedarse en ese lugar hasta que hasta que pase todo entonces bueno me ha tocado en Madrid una ciudad que amo y a la que mando toda mi energía y toda mi fuerza y a todos los los lugares de España y bueno Italia a todas partes bueno pues nada quedan cuatro minutos para que sean las seis de la tarde y comience esta aventura y y bueno pues voy viendo como me vais mandando mensajines a ver a ver aquí pone ver más pero es tiene que tiene que ir avanzando la máquina para que yo pueda ir viendo perfecto bueno pues algunas personas todavía no han leído me cuentan que todavía no han leído nada mío pero bueno a ver si viéndome así pues les motivo y les meto muchas ganas porque la verdad es que es una es una novela el mapa de los afectos que trata de de dialogar con con muchos elementos y y muchos aspectos que me preocupan de de la sociedad ¿no? entonces voy a contaros para los que ya la conozcáis voy a daros pistas para que podáis volver a volver a la novela porque la verdad es que es una novela y luego lo voy a lo voy a repetir varias veces es es una novela que está a ver estoy jugando un poco con la luz porque me veo muy graciosa me veo como con con una cara divertida a ver cómo me está me parece que me estoy iluminando demasiado está cayendo el atardecer entonces bueno tengo una cara extraña a ver esto del juego de luces con el ordenador y cómo va cayendo la tarde entonces voy a estar contando dos cosas de la novela es divertido ¿no? esto de tener que hacer uno su propia instalación y no sé por qué me sale una cara tan tan curiosa no sé es como soy como un personaje que se va difuminada si me acerco se me ve mejor se ve mejor la cara que si me alejo entonces bueno motivaros incentivaros y y el título una de las preguntas que me hacen es ¿cómo se me ocurrió el título de la novela? la verdad es que el título los títulos siempre vienen a mí en mi propia experiencia me vienen al final me vienen al final de 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 los libros en poesía cuando uno escribe poesía para los que no lo sepáis yo comienzo en el mundo de la literatura como poeta muy joven entonces cómo titulas los poemas cómo titulas los libros para para los poetas es muy importante porque tienen que dar esa clave esa clave para generar una emoción entonces yo estaba buscando un título que pudiese resumir la emoción de la novela igual que en los poemas entonces el mapa de los afectos yo creo que era el título y surge al final surge cuando ya está el libro terminado cuando lo estoy contemplando y veo el significado que tienen todos los personajes y cómo van recorriendo un tiempo y un espacio entonces en ese momento me doy cuenta de lo que había escrito era un mapa y era un mapa de personajes de vidas de tiempos porque en la novela me interesa mucho el paso del tiempo y cómo nos vamos adaptando a lo largo de nuestra vida a la magnitud del tiempo y lo que significa cada momento de la vida y yo creo que ahora en estos días eso lo estamos viviendo con muchísima intensidad el concepto del tiempo el ritmo de la vida entonces en ese sentido ese título esas palabras la idea del mapa la idea del afecto estaba allí y bueno y cuando me apareció pues rápidamente la anoté y me di cuenta que ya tenía el libro terminado la verdad fue un momento muy placentero cuando encuentras ese título que lo define porque en realidad titular es nombrar es reconocer entonces cuando encuentras ese título puedes nombrarlo y reconocerlo y ya te sientes muy cercano mi primer poemario curiosamente se titula preparativos para un viaje entonces era como ir cerrando un círculo mi primera novela adulta el mapa de los afectos entonces eso es muy interesante la verdad estoy aquí aprendiendo a manejarme con con el con el teléfono móvil lo que estoy descubriendo es que veo preguntas pero cuando doy al botoncito de ver no me deja ver más entonces será ideal que me pongáis la pregunta como al principio muy breve porque por lo que sea no sé si es el misterio del salvapantallas cuando intento dar al botoncín del ver más no me deja ver más entonces cuando hagáis las preguntas hacerla en el espacio que en el espacio del como lo decimos en cómic del globo o del bocadillo porque bueno como esto es muy casero esta afirmación es muy casera pues la verdad yo no soy la mejor técnica y eso que hace muchos años cuando monté teatro porque yo he escrito he escrito teatro tengo cuatro obras de teatro y la primera obra de teatro la montamos la montamos en Suiza Amor muy frágil era una obra de teatro muy intensa fue muy divertido montarla mi primera obra de teatro estaba llena de recursos y de cosas entonces luego me di cuenta de que cuando tienes que montar teatro independiente es mejor que las obras sean sencillas entonces fue muy fue muy divertido porque íbamos por pequeños teatros independientes y entonces me tocó ser en alguna ocasión yo era la directora también la técnico de luces y sonido entonces bueno lo hicimos pero a veces yo me pregunto cómo tuve capacidad para enterarme de esas mesas tecnológicas y bueno salieron las las funciones bueno pues algo algo así pasa ahora con con este momento cibernético en el que en el que estoy hablando de no de de la de la novela la verdad es que estoy muy contenta porque los lectores están están entendiendo lo que significa el mapa de los afectos están entendiendo mi propuesta literaria mi propuesta de personajes complejos que están dialogando con la bondad que es un concepto que me interesa mucho reivindicar la bondad y la vida porque a la hora de construir literatura siempre se reflexiona sobre qué es lo que alimenta qué elementos están alimentando la trama la construcción de los personajes la narración entonces hay una cosa que que me gusta mucho y es la complejidad de los personajes buenos el día a día la convivencia los pliegues que tienen las personas en momentos distintos de la vida cómo se tienen que enfrentar a distintas resoluciones existenciales y eso sale mucho en la novela vemos que mis personajes crecen vemos que mis personajes se enfrentan a coyunturas muy difíciles entonces cuando estaba escribiendo la novela primero me interesaba mucho la precisión ese concepto de de poder tocar aspectos de la trama y de los personajes y de ese desarrollo pero ser muy precisa por eso es una novela que se resuelve en doscientas y pico páginas porque está elaborando la trama desde la perspectiva de la precisión ser conciso llevar al lector a reconocer a los personajes en muy poquito tiempo y que enseguida se metan en el ritmo de la trama y yo creo que a lo largo de de los capítulos estamos estamos viendo esa esa precisión ese cuidado del lenguaje que es algo que también me interesa mucho cuidar el lenguaje y que el lector que es una cosa que me agradece muchísimo los lectores es que disfrutan mucho de la lectura de la novela y además es una novela que puedes releer porque como tiene ritmo y ritmo en las palabras puedes volver a los capítulos y puedes disfrutar del estilo es otra cosa que me gustaba mucho trabajar ese ritmo preciso en el mapa de los afectos que es que es la novela aparte de que es una novela preciosa y he tenido muchísima muchísima suerte en en cómo ha sido no cómo ha sido editada y y cómo y cómo incluso fijaros lo bonita que es la la portada de Irene Blasco de una ilustradora que ha sabido o sea a la hora de elegir ilustraciones porque los libros no tienen un proceso muy interesante antes de que lleguen a a las manos de del lector antes de que lleguen a las manos del lector en el momento que el libro gana gana el premio nadal bueno pues es un momento mágico pero claro luego el libro se tiene que de ese manuscrito que ha sido tiene que pasar y convertirse ya en en un libro que llega a las librerías que llega a los lectores entonces hay un proceso muy interesante que es el de editar el libro cuidarlo mucho cuidar tanto la elección de la letra qué tipo de letra va a tener cómo va a ser cómo van a ser digamos los capítulos cómo va a ser el tamaño de la letra y luego otro aspecto que me parece súper bonito que es la portada entonces sale el nombre al revés es el mapa de los afectos qué divertido bueno es un poco claro es lo que tiene la pantalla es como soy como Alicia al otro lado del espejo os estoy hablando desde el otro lado del espejo entonces es una portada preciosa y además es una portada muy bonita que coincide con el lugar de los personajes hay un primer personaje con el que arranca un personaje femenino que es Valeria y Valeria es una maestra de escuela y maestra de escuela es de escuela primaria de nuevo ese tipo de perfil ese tipo de personas son personas que tienen una bondad muy especial tienen una empatía con los niños muy pequeños y eso es para mí es muy interesante y es el primer personaje bondadoso que vamos a ver cómo madura a lo largo de la novela y cómo se va definiendo la bondad qué tipo de bondad si es una bondad natural bondad empática hay también en la novela lo que yo denomino lo que yo defino como esa bondad responsable que es en ese perfil de las personas y en la novela lo vemos con el personaje de Irene es esa bondad responsable familiar es un personaje que va a asumir la responsabilidad de hacer lo que nadie en la familia quiere hacer ese tipo de personas en las sociedades que en determinado momento asumen responsabilidades lo hacen desde una bondad responsable que también es otro aspecto muy interesante de las personas de un tipo de bondad la bondad responsable y eso lo vemos en el personaje de Irene que se tiene que hacer responsable ha fallecido una tía muy compleja que ha hecho mucho daño a la familia y ella es la que decide de forma responsable ir a asumir el funeral e ir a enterrarla y cerrar ese capítulo e incluso reconciliarse con lo que significa esa persona y el rastro que ha dejado en la vida a los demás desde el pensamiento responsable entonces es otro aspecto que me interesaba muchísimo destacar entonces tenemos una una lectora está comentando la responsabilidad de la educación que es también un tipo de bondad los educadores los maestros desarrollan ayudan a gestionar la empatía ayudan a la gente a los estudiantes a la formación de las personas de los niños y de los jóvenes y son elementos indispensables en la sociedad porque además dan claves del comportamiento humano entonces en esta novela hay personajes muy interesantes y personajes muy buenos y era un reto porque claro normalmente las tramas literarias se relacionan en situaciones críticas y en conflictos que desarrollan personajes oscuros como protagónicos por eso a lo mejor la literatura policiaca tiene mucho éxito porque el lector tiene esa curiosidad por saber hacia dónde van las pistas del malo etcétera que es una vertiente de algunos escritores en mi caso me interesaba mucho el ritmo el desarrollo de personajes con mucha fuerza literaria y que sus propuestas de vida se parecieran a nuestras vidas porque yo creo que la bondad marca más nuestra existencia y eso lo vamos viendo a lo largo de la novela marca mucho la existencia humana por eso incluso esta presentación que estoy haciendo la habíamos titulado bondad y vida hasta qué punto la bondad como eje literario es también un eje que dialoga con la vida y en la que podemos reconocer nuestras propias vidas porque a veces cuando estamos leyendo un libro o una novela hay momentos de mucha empatía y mucha emoción al reconocernos o reconocer aspectos de nuestra vida entonces o de personas que queremos y que apreciamos hay una una lectora que Loli que nos está diciendo que Irene como su abuela paterna hay otro personaje muy interesante en la novela que a mí me gusta mucho que tengo mucho cariño es Rita es el personaje de Rita es una mujer mayor que tiene una granja y que es una mujer que recoge perros y gatos esas personas que se preocupan por los animales también ayudan mucho en la comunidad ayudan mucho a los vecinos tienen una preocupación por por el lugar por su comunidad ese tipo de personas son muy interesantes entonces en la novela también nos encontramos lo que se llaman superhéroes la idea del superhéroe y la idea del superhéroe aparece en el epígrafe en el epígrafe de la novela he utilizado dos citas una cita es de la maravillosa poeta Idea Vilariño Idea Vilariño he sacado un fragmento del poema Una vez que es un poema magnífico y os lo voy a leer soy soy mi padre y mi madre soy mis hijos y soy el mundo soy la vida y no soy nada nadie un pedazo animado una visita que no estuvo que no estará después me interesaba mucho de esta poeta ese sentido del instante ese lugar de las emociones del instante que es una de las cosas que nos trae la poesía esa conexión con el universo pero había otra línea que destaco en la novela y que me gusta mucho es también el mundo de los superhéroes el mundo del cómic porque yo he sido y soy una gran lectora de cómic y creo que esa plasticidad del cómic aporta muchísimas muchísimas cosas y en este caso hago una mención a los cuatro fantásticos y hay una cita de Stan Lee de los cuatro fantásticos que habla de esa primera portada del volumen 1 en el que bueno vemos como la chica invisible le dice a su hermano que no pueden parar al malo dice no no puedo volverme invisible suficientemente rápido como podemos detener a esta criatura antorcha y dice espera y verás hermana los cuatro fantásticos solo han empezado a pelear en esa portada es interesante y me gustaban mucho los cuatro fantásticos por un aspecto de los cómics de superhéroes que me resulta interesante los que leáis historietas de superhéroes cómics de superhéroes sabéis que están los cuando dice Marvel y DC DC y Marvel entonces bueno todos son interesantes es una época representan un tipo de lectura de aventuras del siglo XX estadounidense y lo interesante de los cuatro fantásticos era que son cuatro o sea el sentido de grupo solo en grupo podremos lograr esa victoria contra el mal y además lo interesante también de esos superhéroes es que los cómics de Marvel metían el elemento psicológico el elemento psicológico la problemática psicológica los superhéroes eran personajes que tenían emociones que sufrían que tenían relaciones familiares en el caso de los cuatro fantásticos vemos dos que son pareja dos hermanos un amigo o sea son un grupo y solo en grupo se logra la victoria y eso era un aspecto que también quería destacar en la novela solo como comunidad solo como entes grupales que nos relacionamos con los demás en la sociedad lograremos la permanencia en la sociedad que la sociedad avance que la sociedad se salve desgraciadamente estamos viendo eso viviéndolo este mes y medio en el que tenemos personas maravillosas que están dándose entregándose frente a la terrible situación del coronavirus ese compromiso de superhéroes que estamos ahora definiendo a todas las personas que salen a trabajar todos los días y que en distintos frentes de los supermercados en los hospitales en los hospitales de campaña en las calles están allí son distintos personajes que son vitales para que podamos seguir aquí en nuestras casas cumpliendo con nuestro deber mientras ellos se enfrentan a la enfermedad y a las dificultades que están entrañando esta terrible enfermedad entonces bueno ese arranque de dos vertientes me parecía algo muy interesante y que marcaba el ritmo de la novela entonces cuando me preguntan bueno ¿y cómo llegas a esa novela? ¿hasta qué punto? ¿en qué momento? a ver ¿en qué momento los personajes que habitan en una novela empiezan a a tener sentido? cuando termino la novela un día me doy cuenta de que el personaje de Valeria esa maestra de escuela es un personaje que ha estado siempre en mi vida entonces es cuando recuerdo y recuerdo que cuando era niña me regalaron me trajeron los reyes magos la escuela de Fisher Price fijaros y me traen sin saber yo era niña a este personaje me traen a Valeria aquí la tenemos entonces no es hasta muchos muchos pues meses después cuando estoy en plena gira que me doy cuenta de que tenía a Valeria en casa que esa escuelita de Fisher Price con mi maestra fijaros mira que mona la mesita ¿no? de la maestra y la sillita y lo tengo todo entero y que en ella en esa escuelita que yo jugaba de niña tantas veces con con esta muñequita rubia igual es exactamente igual que Valeria además vestida de azul como la chica invisible de los de los cuatro fantásticos que es con la que la asocia el niño de Samuel y efectivamente también tenía a Samuel entre los juguetes en la escuelita ¿no? a este niño que es este niño que está mirando el mundo desde un árbol al que se sube que también tenía al personaje de 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 Samuel y por supuesto el el pequeño Adam el pelirrojo ese niño pequeñito de cuatro años que le está enseñando Valeria le está dando clases de arte ¿no? también estaba el pelirrojo entonces bueno esas son cosas anécdotas curiosas ¿no? en el proceso mental de un escritor ¿no? cómo llegas a los personajes cómo llegas a una determinada realidad literaria y y en este caso pues sí llego con esa extraña naturalidad ¿no? con ese con esa intuición que que va fraguando una serie de de personajes ¿no? entonces eso es algo peculiar me gustan mucho los muñequitos los juguetes es algo que todavía sigue sigue en mí ¿no? entonces por ejemplo en estos días tengo encima de mi mesa una época de los de los legos ¿no? estos pequeños legos y aquí tengo una científica que estoy esperando que represente a todos los científicos que están ¿no? todos esos sabios que están buscando la cura la cura y están buscando también la vacuna entonces tengo un montón de muñequitos encima de la mesa de personajes que me imagino que están buscando esa invención ¿no? entonces es curioso hay personas que me preguntan muchas veces y es viviendo en Estados Unidos la novela mucha parte de la novela una gran parte de la novela sucede en Estados Unidos en el estado de Iowa que es un estado que conozco muy bien porque he vivido diez años y es donde lo he querido ambientar donde he querido ambientar la novela que es en en ese medio oeste americano y me preguntan bueno y y y por qué una pequeña un pequeño pueblo bueno porque es lo que he vivido es lo que he respirado he vivido los pequeños pueblos de América antes de ir a Iowa también estuve en la Nueva Inglaterra entre Vermont y New Hampshire vivía en un pueblito que se llamaba Lime entonces el vivir en Estados Unidos también antes de vivir en Lime en Nueva Inglaterra New Hampshire viví en los Apalaches en Boone Carolina del Norte y en todos los lugares donde estuve viviendo eran pequeños pueblos pueblitos y allí descubrí unas dinámicas humanas muy interesantes esa vida que se comunica de otra forma donde las personas se conocen un poco lo que nos está pasando estos días que hemos aprendido a reconocer nuestra comunidad a conocer a nuestros vecinos a preocuparnos a observar desde los balcones desde las ventanas entonces en la en la en la novela vamos conociendo una vecindad de un de un pequeño pueblo estadounidense un un país Estados Unidos que he interiorizado después de ahora voy a hacer 25 años terminas comunicándote con ese país empieza a tener un sentido especial y es lo que sucede en la novela que ese país empieza a tener un sentido especial empieza a encontrar coordenadas y empiezo a dialogar con las coordenadas de ese país pero desde el sentido del universal porque creo que la novela conecta con la forma que todos tenemos tenemos en esta sociedad contemporánea de mirar de contemplar el mundo hay en la novela el personaje de Sam la novela arranca los que la hayáis leído sabréis que la novela arranca con un niño que se sube en árbol que es Sam que es este muñequito de mi infancia y Samuel va a crecer a lo largo de la novela y hay un capítulo en el que vemos esa personalidad tan especial de Samuel del niño Samuel que ya es un adulto y lo curioso es que ese personaje el el personaje de Samuel es un reponedor de supermercado y es curioso porque bueno ahora estos días y que estamos viviendo los reponedores de los supermercados son los grandes protagonistas de nuestra vida son esas personas que están todos los días asegurándose de que llega la distribución de alimentos de que no falta de nada en nuestras casas entonces bueno me gusta pensar que bueno Samuel obviamente en esta situación estaría haciendo excelente su trabajo y los personajes como Samuel lo están haciendo muy bien y en Estados Unidos que ahora mismo ha llegado ya al coronavirus también hay muchos Samueles preocupándose por los demás entonces voy a leer un poco de un capítulo de ese capítulo que se titula el sentido de las cosas Samuel no encontraba su lugar en el mundo pero se esforzaba aunque se acercaba a la treintena seguía teniendo el gesto de adolescente desgarbado había ajustado los horarios en el supermercado para poder ayudar algunos días en la granja de Rita allí siempre se lo pasaba bien con los galgos los múltiples gatos recogidos que Rita tenía no le hacían tanta gracia pero los perros le encantaban su favorito era feminismo el último adoptado y el más tuyido de los tres porque había perdido una de las patas delanteras requería cuidados especiales y le había colocado una estructura con ruedas que le daba una relativa independencia luego estaban Lloyd y Keaton que eran unos galgos más inquietos y con mucha mejor movilidad pese a sus respectivas cojeras en las patas traseras a Samuel le gustaba cepillarlos darles de comer y sacarlos un rato de paseo los galgos se ponían tan contentos al verlo que a él le entraba una extraña alegría esos perros tullidos eran el mejor ansiolítico los sacaban de la angustia y los pensamientos obsesivos entonces en la novela vemos bueno que que Samuel tiene sus preocupaciones sus obsesiones y que en la relación que tiene con Rita ayudándola en los cuidados de los animales recogidos bueno pues encuentra su serenidad su tranquilidad porque yo creo que en la vida en nuestras vidas muchas veces fabricamos vienen las angustias vienen las preocupaciones y muchas veces no son angustias por carencias sino bueno por esa sensación esas inquietudes y Samuel en cierto en cierto modo está contento con su vida le gusta su vida en el pueblo le gusta su trabajo se conoce su trabajo oye arregla el supermercado no digamos la idea la ambición esa gran ambición que tenemos que tener todos es ser felices y la gran ambición de Samuel bueno es no tener angustia es estar tranquilo es ser feliz y yo creo que es muy importante y es muy importante a la hora de elaborar personajes no no quedarse no construirse incluso nosotros como personajes no construirnos desde la ambición de los objetos sino de la ambición de las emociones son las emociones lo que nos va a dar plenitud no pensar hoy no tengo esto no tengo aquello y además estos este mes y medio nos estamos dando cuenta de que la la gran ambición que tenemos es la normalidad de la vida es poder ir tranquilo por la calle quedar con los amigos quedar con la gente que quieres ver a los familiares abrazar besar al final nos damos cuenta que bueno que lo que lo que estamos necesitando es el afecto es las relaciones humanas todo lo demás todo lo material bueno pues no tiene importancia bajas al supermercado compras las cuatro cosas que necesitas rápidamente te apañas como puedes pero lo que estamos echando de menos es la felicidad la felicidad de estar tranquilos con los que queremos compartir esos momentos tan necesarios que nos alimentan el amor y eso lo vemos en Samuel Samuel estar tranquilo relacionarse con el mundo ¿cuál es el mundo de Samuel? bueno pues el mundo de Samuel es su comunidad su barrio los que van al supermercado observar las vidas de los demás le entretiene mucho relacionarse con los animales de Rita y entender la lógica que tiene Rita observar eso también me gusta de mis personajes mis personajes escuchan y tratan de dar sentido a la mirada de los demás y en la novela vamos a ver una relación entre personajes que tratan de entender o a veces no se entienden y me interesaba mucho ese juego de edades no quedarnos solo por eso era tan importante desarrollar el sentido de la comunidad porque las edades son los espacios donde mejor se relacionan los humanos diferentes edades diferente madurez diferente sentido entonces efectivamente también en la novela hay muchas dificultades y hay coyunturas muy dolorosas vemos la muerte aparece la muerte desde el lugar del dolor y desde un espacio de distintas formas como un tornado arrasa con el pueblo y desencadena una serie de fallecimientos lo inesperado esa sensación de lo inesperado que ahora estamos viviendo ahora nos ha surgido algo totalmente inesperado que no podíamos imaginarnos pero en Estados Unidos sobre todo en esa zona del medio oeste lo inesperado continuo todas las primaveras van a ser los tornados y tienes que aprender a refugiarte tienes que aprender a tener un sentido de la responsabilidad en el momento que llega ese viento atroz que se lo lleva todo pues la única reacción que tienes es buscar refugio buscar refugio inmediato porque te lleva no es de me quiero ir a no sé dónde que voy a estar más tranquilo esperando que pase el tornado no 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 en ese instante te tienes que poner a salvo porque si no te lleva que es un poco también lo que nos ha pasado con el coronavirus quédate en tu casa inmediatamente no es me voy a no sé dónde es que no sabes si llevas tú el tornado qué está pasando tienes que parar allí donde estés y refugiarte refugiarte en tu casa para poder parar esta locura en el caso de los tornados lo mismo de pronto reconoces que viene ese viento te avisan y te tienes que refugiar y eso sale en la novela y sale ese efecto de los tornados también hay un asesinato ya más un asesinato muy doloroso muy complejo porque quería que el lector entendiera cómo vive la víctima cómo vive lo que le está pasando entonces vamos a conocer a Lilian y vamos a conocer su sufrimiento desde su perspectiva porque la novela también busca que el lector pueda conocer la voz la respiración el pensamiento de sus personajes o sea el narrador está allí pero el narrador en cierta medida parece el niño Sam que se sube al árbol del primer capítulo porque los personajes respiran solos también esa era mi propuesta literaria yo quería que la experiencia lectora estuviese en plena comunión en plena armonía con los personajes entonces vamos a conocer el sufrimiento de esta madre en todos los momentos de su tragedia entonces algunos lectores la verdad les impresiona mucho claro ese ese episodio en el que conocen a esta madre y van a conocer a sus hijos van a ver crecer esos niños sin la madre a lo largo de la novela porque también me interesaba mucho también me interesaba el mal también aparece y también me interesaba definir y que entendiéramos por qué una sociedad genera esas reacciones porque alguien comete ese crimen tan terrible y si ese crimen y que el lector piense si ese crimen en otro tipo de sociedad en una sociedad más empática en una sociedad donde no es tan fácil acceder a las armas donde hubiese una comunidad de amigas ese crimen tal vez seguramente no se hubiese cometido porque además es un crimen que surge de los celos entonces si alguien verbaliza los celos a lo mejor no se obsesiona porque hay una respuesta en la amistad que permite amortiguar las obsesiones que desencadenan un crimen y ese aspecto también está en la novela hay otro aspecto en la novela que me interesa muchísimo y es la masculinidad igual que también está el tema de lo femenino es cómo viven cómo en cierta medida la sociedad impone porque muchas veces se habla de la idea del patriarcado y se habla como si el patriarcado fuese un espacio de poder masculino pero el concepto del patriarcado también impone unas reacciones y un comportamiento vital a los hombres y esto sale en la novela vemos que Rita es la que mejor lo define como personaje cuando se queja de que su marido ha muerto en la guerra que le obligaron a ir a la guerra y que muere en la guerra y vemos en la novela una serie de hombres que terminan en la guerra es como si la idea de poder definiera la idea de poder definiera el comportamiento bélico y ese comportamiento bélico tiene un efecto dramático en una serie de hombres y eso lo vemos en la novela y ese desarrollo en paralelo con las personas que han perdido a miembros de la familia con los veteranos que en cierta medida digieren el trauma de la guerra y eso lo he visto en mi experiencia en Estados Unidos en distintas universidades donde he ido impartiendo clase desde el 11 de septiembre cuando Estados Unidos comienza una serie de guerras y veo que alumnos que están tomando cursos en mi primera universidad como profesora en Apalachan State terminan yendo al frente ellos se habían matriculado para bueno pues para ser soldados para que les pagasen la carrera pero no tenían en mente irse a una guerra y de pronto cambia todo cambia la historia de una forma radical con los atentados y ellos son enviados al frente esos momentos terroríficos y en cierta medida va marcando distintas guerras distintas generaciones y se pasan de padres a hijos y eso está recogido también en la novela en una serie de personajes veo pues que me vais haciendo preguntas personas conocidas que quiero mucho como Ulpi que sé que está en Iowa y otras personas que no conozco pero que estoy encantada de que estén aquí claro yo lo que buscaba el origen del ser humano y la incógnita de cómo llegamos al lugar en el que estamos y cómo sobrevivimos al sufrimiento eso me interesaba mucho en la novela claro algunos lectores dicen claro la bondad o la maldad o cuál no cómo cómo vamos desarrollando esa trama cierto es que con los personajes que simpatiza el narrador y no lo puede evitar son con los con los personajes buenos que son los que mejor construyen la trama de la novela no pensaba cuando la estaba escribiendo no pensaba en términos de voy a hacer una novela llena de personajes buenos no pensaba o sea salían de forma natural y me daba me daba cuenta que los que mejor me alimentaban los que desarrollaban mejor las emociones eran genuinamente buenos de pronto cuando cuando uno escribe en mi caso desde mi propia experiencia de escritora empiezo a escribir me meto y además que hay un hay un espacio muy placentero no en el en el proceso creador yo tengo un proceso creador muy curioso que es un proceso de de ir creando ideas páginas que además lo voy haciendo todo a mano y y ha pasado una cosa curiosa porque bueno este era el mi mi pequeño cuaderno de de notas de lo nuevo que estoy haciendo y y bueno empiezo a escribir notas voy haciendo como una serie como una especie de diario de ideas y voy desarrollando desarrollando esos personajes o esa idea esas sensaciones a mano es fundamental para mí todo todo lo voy haciendo a mano y en 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 este diario que es un diario que voy haciendo mientras estoy de gira a veces me asusto porque estoy releyendo y yo a mediados de febrero yo ya estaba muy preocupada y lo tengo aquí recogido sobre lo que estaba pasando con el coronavirus tenía como una una especie de de intuición y y lo voy anotando a la vez que estoy a lo mejor metida en un personaje o estoy anotando las vivencias del día me sorprende cuando he vuelto y he dicho vaya yo si lo estaba percibiendo como algo ominoso lejano pero que se estaba acercando ya desde desde febrero no es es curioso a veces el tipo de de intuición que podemos ir teniendo entonces en el en la en la novela en el proceso creador tanto de poesía como como de novela es está esa parte manuscrita de primero hacer una una versión a mano hay una cosa que me gusta comentar de cuando me voy por las giras de cuando me voy a conocer a los lectores que es una cosa que me encanta y que espero que en cuanto salgamos todos de este de este aislamiento y volvamos al mundo y volvamos a respirar por las calles y y a saludarnos con la sonrisa y a poder hablar mano a mano es las dedicatorias ese espacio las dedicatorias aquí os voy a mostrar un ejemplo y en cada libro la verdad en cada libro que hago diseño una dedicatoria me gusta diseñar distintos personajes y distintos elementos en este caso en el mapa de los afectos cada vez que me voy por las giras cada vez que tengo encuentros con los lectores me llevo mis rotuladores ya más que distintas puntas para poder perfilar mejor y mis cajas de lápices de colores fundamental y además podemos ver qué lápiz uso más qué colores uso más me encantan los lápices yo soy muy fácil de contentar un cuadernito en blanco una caja de lápices de colores y ya me tienes contenta utilizándolos todo el rato entonces en este caso he diseñado para la novela un árbol que es uno de los árboles del bosque además me gusta ir firmando a cada a cada lector cada árbol que uno dibuja es un árbol diferente quiere decir que cada lector al que le estoy firmando le hago un árbol distinto del bosque de la novela yo sé que todos esos árboles que he dibujado y que voy a dibujar porque en cuanto pueda me voy a ir a todas las ferias las librerías a veros y a dibujaros porque me encanta y además me entretiene y lo disfruto a dibujaros vuestro árbol porque será uno de los árboles de este de ese bosque de mi novela entonces la ovejita la ovejita soy yo desde siempre desde desde siempre yo soy de escribir cartas a mano cuando era joven estudié en Holanda en los Países Bajos y escribía cartas y firmaba con la oveja Merino porque soy Ana Merino entonces mi ovejilla soy yo me gusta ponerme con zapatitos rojos en este en este libro que he estado firmando para mostraros y que bueno regalaré algún amigo que quiero tengo aquí el el la oveja leyendo la novela el mapa de los afectos y luego me gusta haber diseñado un sol esa luminosidad ese sol que está lleno de vitamina D y que y que nos nos hace tan tan felices entonces bueno este ha sido el diseño para mi firma para esta novela entonces en cuanto pueda me iré a las ferias y ahí estaré con mis lápices de colores y encantadísima de haceros una una dedicatoria cuidada manuscrita donde esté vuestro árbol y ese será el árbol que acompañe a vuestra lectura me encanta dibujar y además bueno siempre que aprovecho puedo hacer dibujines este por ejemplo cuando salió la segunda edición ya está por la tercera edición lo que pasa que llegó hace tres semanas y está en una caja en casa de mis padres y esa tercera edición está deseando que llegue ya el momento de que se abran las librerías y podáis compraros vuestro ejemplar y luego me veáis y os lo pueda firmar en este caso lo celebré dibujando a una niña leyendo el mapa de los afectos y uno de los galgos y uno de los gatos porque la novela está llena de de gatos y de galgos que es uno uno de esos elementos también aquí me pidieron una contribución y dibujé el árbol con una casa de quedarse en casa leyendo con la oveja con uno de los perrines y con uno de los gatines entonces bueno me encanta dibujar no lo puedo evitar y además me relaja muchísimo entonces pues eso en cuanto en cuanto salgamos de este de este encierro en el que estamos todos pues llevaré mis lápices iré por todos los rincones hay otros momentos en en la novela que me gusta mucho y es el tema del el tema del del medio ambiente y sale también esa preocupación por el medio ambiente sale también en la novela y sale lo desarrolla esa preocupación medioambiental se desarrolla con el personaje de Eloy y Diana y Diana P Diana P para los que no hayáis leído la la novela es la hija de Rita la de la granja alguien me pregunta que si yo soy más de gatos o perros es una pregunta muy difícil porque yo soy un poco como Rita a mí todos me encantan los perros y los gatos es cierto que a lo largo de mi vida ha habido más gatos en mi vida que perros por distintas circunstancias bueno porque un gato atrae a otro gato y de pronto un día te das cuenta pues que los gatos llegan en camada y ha habido muchos gatos respecto a los perros de la novela ahí me inspiré en un amigo una pareja de amigos que tengo en Iowa y Eloy es que sale como el nombre dentro de uno de los personajes pero Eloy es el que adopta en Iowa a Galgos de carreras y es un poco el personaje que inspiró ese espacio de preocupación por los animales que vemos en Rita los personajes se construyen con elementos de mucha gente yo creo que te das cuenta de que hay mucha sustancia en un personaje y muchos elementos de la realidad impregnan esa ficción en la novela Diana P se va a un semillero a hacer un reportaje sobre lo que le está pasando a las abejas y sobre ese debate sobre ese debate de la naturaleza os voy a leer un fragmento sobre ese debate dice Diana P se habían peleado Eloy porque llegaban tarde Eloy Diana Diana P iba pensando en una disculpa por el retraso su reportaje ahondaría en la polaridad de las opciones agrícolas el cultivo ecológico y sus esfuerzos por preservar la diversidad genética de las semillas originales frente a la extensiva con pesticidas y semillas modificadas genéticamente de la agroindustria David contra Goliat en una lucha silenciosa en la que los insectos polinizadores empezaban a desaparecer Diana P había aprendido con los años que los gestos salvadores los hacían las personas Rita su madre era el gran ejemplo su vida era un largo gesto bondadoso por eso a ella le dolía imaginarse a sí misma anciana sin tener a su madre al lado contemplar la vejez desde el vacío de la ausencia que algún día iba a dejar la persona que más quería en el mundo hay una en la novela mis personajes se preocupan por los demás piensan en los demás piensan en esa ausencia de los demás piensa entonces vemos en Diana que Diana reconoce a su madre reconoce lo importante que es su madre en su vida y además lo constata a medida que ella madura que eso también me interesa la madurez de los personajes en la madurez está la constatación de los que nos rodean darnos cuenta de lo importantes que son las personas que nos rodean y tan solo imaginar su ausencia nos angustia enormemente y Rita es una señora mayor como los mayores como los mayores que ahora están sufriendo tantísimo este asedio terrible de la enfermedad son personas fundamentales y vemos que Rita es fundamental en la novela y que lo que ella ha vivido su forma de entender el mundo su forma de hablar con un joven su forma de hablar con los adolescentes con los mayores con su hija es una enseñanza fundamental a lo largo de la novela es quizás el personaje más sólido y su hija solo imaginarse que su madre no pueda estar con ella en el mundo solo imaginarse que para ella la vejez lo peor de su vejez no va a ser hacerse vieja sino la ausencia de su madre porque además lo vamos viendo en la novela que Diana se da cuenta de que él está pasando la vida que está pasando el tiempo y la ausencia futura de su madre le causa muchísima tristeza y le causa muchísimo pesar y eso también está en la novela recogida esa sensación con la que muchos lectores empatizan y también pueden sentir esa ausencia y ese cariño entonces ella pues a medida que crece va va reconociendo esos aspectos eso es lo que se llama la madurez hay otro personaje en la novela que le tengo mucha simpatía y que lo he mencionado antes es Irene Irene va a recoger va a enterrar a su tía Claire toda la familia está muy enfadado con la tía con la tía Claire Irene es esa persona responsable es lo que hablábamos al principio de la bondad responsable esas personas que asumen con un gesto responsable las labores más difíciles entonces cuando ella va a la casa intenta buscar algo positivo en casa de su tía para borrar que lo bueno quede por encima de los aspectos negativos y hay una escena que me gusta en la que vemos esa mirada en el que Irene va buscando un rastro positivo el otro cuarto de la planta de arriba que Irene había ocupado durante tres largos años después de que su madre muriera seguía casi igual que entonces la pequeña camanido y el escritorio con flexo plateado tal y como lo recordaba ahora además había una máquina de coser de las antiguas y un confortable sillón orejero con una lámpara de lupa para bordar al parecer su tía se había puesto a coser a bordar y a tricotar en las últimas décadas de su vida a Irene le hizo gracia descubrir que el armario en donde había guardado su ropa muchos años atrás olía bien a lavanda fresca estaba lleno de lana de diferentes colores y guardaba un par de manteles de hilo primorosamente bordados con juegos de seis servilletas al fin le encontraba una virtud a su inaguantada abletía cuando vivió con ella nunca la vio coser bordar hacer punto o ganchillo el que había sido su cuarto de pequeña mostraba una faceta de su tía que le agradó además en los últimos años Irene se había aficionado al punto y al ganchillo bueno que de pronto un gesto una tía tan difícil y de pronto encontrar algo en el que reconoce que le hace gracia que le parece hasta tierno bueno pues esa pequeña bondad de sentir ternura por los demás incluso por las personas más difíciles perdonarlas es lo que sabe hacer Irene por eso le tengo tanto cariño a ese personaje que va mostrando elementos tan nobles que están en muchas personas y que es lo que nos hace evolucionar quiero leer hay un fragmento que muchos lectores me agradecen en la novela y que es un fragmento muy esperanzado y ahora que quedan unos minutos y que bueno que ya se nos ha pasado volando la hora y que os agradezco muchísimo a todas las personas que estáis conmigo en este momento y que le dais sentido a esta novela porque yo creo que esta que esta novela se construye termina de tener sentido cuando la leéis cuando sois vosotros los que os metéis en ese universo los que empatizáis con esos personajes los que hacéis los que respiráis la fuerza que tienen esos personajes es en ese momento mágico en el que el que la novela tiene tantísimo sentido entonces os voy a leer este este fragmento que creo que resume muy bien la esencia de la novela la gente buena tiene un don para irradiar cariño para producir campos de fuerza donde poder cobijar a los demás y en parte gracias a esas personas y a la constancia de sus gestos amables la humanidad todavía no se ha extinguido pues con esa con ese mensaje que es un mensaje claro creo que es un mensaje claro directo contundente de la novela y que resume esa fuerza que tiene la novela y que escribí con tanto placer y con tanto amor porque yo creo que en la escritura tiene que haber amor y yo le puse ese ingrediente y bueno quiero agradeceros que hayáis pasado este este rato a mi lado que 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 estéis allí al otro lado como como en un como en el cuento de Alicia al otro lado del espejo en vuestras realidades en estos momentos tan difíciles bueno que que la literatura nos dé cobijo y que y que las personas que estamos todos ahora juntos en este instante nos nos damos cobijo y nos abrazamos ¿no? con abrazos invisibles en en esta novela hay muchísimos abrazos y y bueno quiero agradeceros estar aquí que estemos juntos y y que sigáis creyendo en la literatura sigáis creyendo en los libros y bueno que creo que ha sido muy generoso por vuestra parte estar aquí conmigo y escucharme me ha dado muchísimo placer compartir los pequeños secretos de de mi novela y bueno ya sabéis dónde estoy os mando besos abrazos me despido se despide también la señorita Valeria se despide Adam se despide Samuel también tengo aquí a la científica que va a encontrar la respuesta para salvarnos de este pequeña de este gran infierno que estamos sufriendo tanto pero encontrarán la medicina los médicos sanitarios están haciendo una labor maravillosa todos los que están ahí por nosotros gracias por estar aquí y y bueno hasta otra ocasión muchas gracias chao 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 chao